hola bueno ahora les voy a dejar de la saga toshiden el toshiden 1 para playstation 1 mientras inicia el juego te comento si eres nuevo en el canal recuerda activar la campanita y suscríbete que es gratis después tener la opción miembro que pagando solamente dos dólares por mes acceder a juegos exclusivos con CDA bueno toshiden fue lanzado en 1995 prácticamente al mismo tiempo que se lanzó la playstation nuevamente año más tarde salió el toshiden 2 toshiden 2 plus está en una versión de sartun que tiene un nombre diferente pero sigue siendo toshiden bueno ya en el menú principal tenemos el modo historia ver su otra persona digamos player 2 versus la computadora únicamente en opciones no hay mucho para elegir tenemos normal difícil súper difícil súper fácil fácil acá manejamos el tiempo así que en 99 segundos 60 la cantidad de puntos en el match la cantidad de vida ejemplo del player 1 te hace el vivo dale te lo juego con 50% de vida bueno algo así bueno después tenemos los controles y los que es modificar cualquier de los botones l y r digamos rodas a la derecha hacia la izquierda le ponemos patada alta patada baja piña alta y piña baja bueno sonido estéreo esa tonta que de siempre no sé quién lo va a escuchar el mono bueno llegamos acá tenemos los personajes no hay mucho porque ya es el 1 después voy a subir la demás saga creo que llega hasta el 4 vamos a decir o 3 vamos a decir que tiene que tiene que ser de putonga sofía muy parecido al sol de sclibur no sé si no es copiado no sé en que año se ve el sol de sclibur la música tira medio tecno no es muy a la saga digamos que tira Como les había comentado, este juego tiene CDA, si no haría un juego mudo, no tendría música, así que no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo a este juego. Bueno unos más para la colección, para el que está coleccionando los juegos que yo subo, le va a venir genial, le paso por un rato a una pelea, algo diferente, mira como te hago combo, mira, bueno es de un juego que me lo recomendó un suscriptor, uno de los primeros que he tenido, creo que me lo había pedido en otra ocasión, pero en esa época no existía el CDA, no se podían hacer. Si, si, mira como te va, bailo y traigo el revolution, no tendré chance, la tengo muy larga. ¿Cómo ando? Bueno este ha sido un pequeño gameplay, para que vean como es más o menos el juego, así de que tienen una idea. Deja tu comentario o algún juego que no tengo para subirlo próximamente, no te lo voy a hacer ya, pero ya me lo voy a descargar, no lo dejo en la lista para ir subiendo más adelante. Bye, hasta la próxima. Vale. Bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. I don't even care about using a prercharge-properмы. defensively, hielo, hielo, hielo de Wall. 外ido, hielo, hielo com Jeff certification. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rabble Chicks! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh... ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Ahhh... ... ¡Ahhh... ¡Suscríbete al canal!